Los bosques, esos espectadores silenciosos de nuestras vidas que nos acompañan a lo largo de las generaciones. El sol, la lluvia y el viento moldean nuestros montes. Año tras año las estaciones se suceden y allí permanecen los árboles, mudos testigos del paso del tiempo. Sus troncos esconden un secreto excepcional para quienes saben buscarlo.